Preguntas hasta acá, consultas, dudas? No, usualmente son 7 días, se puede negociar más, 14 días. ¿Y todos esos datos te lo da el... No, no, justamente eso voy. Un buen exportador chino solamente da la información suficiente. Que no es necesariamente conveniente para nosotros. Es por eso, y vamos a hacerlo ahora, de que va a ser necesario que nosotros hagamos una pequeña tablita con nuestros términos comerciales. Y de hecho eso me gustaría trabajarlo con ustedes en la asesoría. Vamos a poner acá. Y estos términos comerciales obviamente van a variar dependiendo del producto. ¿Qué sucede? De que son varias variables que tú tienes que analizar y tu proveedor te va a tratar de dar las menos posibles. Para que cuando hay un problema, como no hay ningún contrato, ningún correo ni nada, entonces no es mi culpa. Es culpa de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente. Vamos a hacerlo de manera casera. ¿Qué producto quieren utilizar? Doctor, si uno quiere tener algunos juguetes, y cuando van a nada, no controla nada, Dijesa. Sobre todo tóxico que tienen algunos. Sí, por Dijesa. Tiene que hacer un análisis físico-químico y también mecánico. Bueno, no, tiene otro nombre, pero es en Dijesa. Y se hace con Buse. Pero eso no te lo garantiza. No. No te dice lo mínimo. Así es. ¿Qué tiene que...? Y uno dice, ¿no? Edwin, pero para eso también hay gente de Aguanas. Tampoco. La gente de Aguanas tiene una función. Su función es tramitar. Tramitar los documentos que tú le des. Él no tiene responsabilidad de darte el consejo, de qué buscar, de qué factura tiene que estar. Y lo que sucede, y sucede casi siempre, es que... Justamente lo vamos a ver ahorita. Exactamente. ¿Qué cosas tenemos que pedirle al proveedor para revisarlo antes? Cosa que cuando llegue a la mercadería minimicemos los problemas. Entonces, cada producto es diferente. ¿Juguetes? ¿Querés poner juguetes? Podemos poner juguetes. Ok. Entonces, vamos a poner juguetes. Bien. Entonces, vamos por aquí. Toco punto P. ¿Qué tipo de juguetes? ¿Alguno en particular? Muñecas. Sexuales. Para niños. Para niños. Para niños. Por si acaso, los sexuales también te requieren digeza. Algunos. Lo digo porque tenemos una cliente que trae eso. Él le ha puesto las fotos. Pero no puedo porque estamos grabando. Qué pena. Ok. Vamos a... ¿Qué es esto? Son como... Campecabezas, ¿no? O quiere ser un carrito. El carrito. Ok. Ya. Ok. Entonces... Bien. Vamos a... Eh... Contactarnos con el proveedor. Recuerda, este... Yo ya estoy, este... Registrado. Entonces, ya automáticamente sale esto de acá. Vamos a hacer una carta muy rápida. Así que me van a instrupar el inglés. Vamos a hacerlo bastante rápido. Pero un poquito para que vean lo que se requiere. Eh... Yo soy... Yo tengo una página de Alibaba. He hecho contacto con un proveedor de chino. Haciendo una consulta. Pero mayormente está en inglés. Ah, no. Es que... Es posible que se pueda convertir para ser realmente más ligero. ¿En español? Sí. No te conviene en realidad. Por varios motivos. Alibaba, de hecho, cuando vino este... Este... Jack Mack. A Perú. Eh... Toda la gente decía, ¿qué es en español? Español, ¿no? Entonces dijo, bueno, lo voy a hacer en español. Voy a darle el gusto, ¿no? Pero yo sé que nos le va a servir igual. Pero vamos a ponerlo en español. Entonces, creo, eh... Spanish.alibaba.com, ¿no? Entonces, acá tienes todo en español. Este... Entonces, eh... Tú acá puedes encontrar en realidad productos en español. Eh... Pero, primera desventaja. Eh... Es como... Es como ver un portafolio de mil productos cuando puedes ver un portafolio de un millón de productos en inglés. Entonces, te limita, obviamente. Porque no todos lo ponen en español. Primer, primer tema, ¿no? Entonces, eh... Segundo... Segundo de que, eh... Usualmente las comunicaciones, eh... Si yo mando ese correo, o cuando inclusive pongo el producto, y pongo algo en español, una ñ, una tilde, Alibaba me lo... Me lo filtra. Porque... Porque exige de que la comunicación sea en inglés. Y en realidad es bueno porque, miren, no tenemos por qué aprender inglés. Sin embargo, tenemos que aprender a hablar inglés de comercio y exportación-importación. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es agarrar pequeños, este... Pequeños, eh... Modelos. Vamos a ver si tengo por acá alguno. Y puedo mandarlos a diversos... Así es. Entonces, eh... Vamos a ver si tengo por acá... Pero muchas veces encuentro yo, este, que están en línea ahí. Sí. Vamos un poquito a ver todo el proceso, ¿no? Entonces, eh... Esto es un correo que hice hace dos días. Así que está... Tiene... Me hice muy rápido. Así que me voy a exclipar. Pero en la asesoría, o si quieren me piden antes, eh... Una de las chicas de mi equipo, que es Diana, que la ropa en inglés, les hace cartas bonitas, ¿no? Yo sí soy medio... Eh... Muy malo. Entonces, eh... Número uno, te presentas, ¿no es cierto? Eh... Yo recomendaría, eh... Presentarse como una empresa importadora. Más que como persona, ¿no? Eh... En el primer párrafo, inclusive, yo recomiendo tener una página web, si es posible. Eh... Pero si no, por lo menos, sacar sí correos de la empresa. No recomendaría usar Yahoo, Hotmail, Gmail. Entonces, para empezar, para empezar, este... Digamos, correos, ¿no? Entonces, eso lo vemos en la clase del miércoles, pero igual les adelanto, ¿no? ¿Qué paquetes son los más económicos? Eh... Este de acá, por ejemplo, Bluehost. Bluehost cobra 3.5 dólares al mes. Estamos hablando de 35... Ah... 3.5... 42 dólares al año, más o menos. Y... Te da un hosting, en realidad. Te da un espacio para hacer una página web. Pero, digamos, que como todavía no vas a hacer una página web, ¿para qué sirve en este caso? Te permite crear correos electrónicos. Entonces, con muchos de nuestros clientes, y clientes que tienen 10 trabajadores, 12 trabajadores, trabajamos con Bluehost. Porque Bluehost te da, en teoría, espacio ilimitado. En realidad tiene restricciones. Y puedes poner, entre comillas, correos ilimitados. Entonces, se... Se crean los... No, o sea, este paquete sirve para que pongas tu página web. Ah. Shopify es una... Shopify es una plataforma que te permite elegir una plantilla gratuita de comercio electrónico. Tú pagas 15 dólares aproximadamente al mes. ¿Al año? Al mes. Tienes una plantilla. Puedes poner tus productos. ¿Para quiénes sirve? Para los exportadores. ¿Y para quiénes más? Para los importadores que queremos vender en Lima. Entonces, en realidad, sirve para ambos. Pero más que nada para los exportadores. Porque esta página permite que la gente pueda pagar con PayPal. PayPal, con tarjeta de crédito. ¿Correcto? Pero la plantilla ya está lista. Simplemente la eliges, le pones tu logo, pagas tus 15 dólares al mes y nada más. Y compras un dominio para que se anexe a la plataforma. En cambio, lo que digo acá es de que si tú no quieres pagar todavía 15 dólares mensuales, hacer tu página web, lo que sí por lo menos, si vas a importar y exportar, es tener correos corporativos. Los correos con el nombre de tu empresa. Ah, o sea, esto no te permite hacer un dato que sea bueno. Sí, entonces, el objetivo ahorita, digamos, es tener correos electrónicos con mi dominio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué alternativas tenemos en el mercado? La más económica y buena es Blue House.